El ser de luz más grande de alguna vez concebido, y se podría decir que la esperanza más grande de Warhammer 40.000 para el lado de la humanidad. La vez pasada hablamos del emperador de la humanidad, pero el día de hoy vengo a hablarles del opuesto al de la esperanza, el mayor peligro y posiblemente la hora más oscura de la galaxia. Y para su sorpresa, no se trata de los demonios ni de los dioses del caos, sino de una especie alienígena, una que ha conseguido por así decirlo la total unificación y cooperación de su especie entera, una raza alienígena que ha forzado alianzas temporales entre otras facciones, siendo algo que no se ve en ningún otro lado de la galaxia. Haciendo incluso que los mismos Neutrones, quienes se podría decir son la facción más fuerte actualmente, tener que dar un césar fuego en sus batallas para tener que unirse temporalmente a sus enemigos y lidiar con ellos. Así es, estoy hablando de nadie más que el Apex Predator del universo, las bestias más hambrientas del cosmos, los Consume Galaxias. Así es, estoy hablando de los tiranios, la especie de dinosaurios insectoides que tienen la habilidad de majoraga, pero en cantidades astronómicas, todos bajo un mismo objetivo, consumir toda la biomateria existente, mientras todos siguen las órdenes de la gran mente colmena, la cual se podría decir, es su dios y posiblemente el más activo de todos, ya que todo movimiento que hacen los tiranios, hasta el más minúsculo, es controlado por esta. Sí, una capacidad mental increíble, ya que todo lo que hay fuera de esta galaxia son garras y dientes, y todos estos pertenecen a los tiranios, y el día de hoy los vas a conocer a todos. Sí, este video será dividido en tres partes, o tal vez dos, no estoy seguro. Siendo esta la primera de todas, obviamente, será así porque a la hora de ver todos los organismos tiranios que hay, encontré una lista un poco muy demasiado larga para mi gusto, con varias unidades de varios tamaños, formas y variantes, así que este video daría para un muy largo rato, y eso no da para mi sanidad mental. El día de hoy hablaremos de las unidades pequeñas y medianas, en los otros videos ya hablaremos de las unidades grandes y las especiales, para el final con broche de oro, también para comodidad mía. He decidido que las variantes de algunos tiranios irán en la misma sección que su versión original, por ejemplo, los señores de Enhambri tienen su versión aérea y terrestre, ya pues esos contarían como uno solo en vez de dos serios separados por separado, ¿ok? ¿ok? Así que para no alargar más esta intro, comencemos con los pequeñines del grupo. Los devoradores Estos pequeñines se les podría apodar pirañas terrestres, son la unidad más pequeña de los tiranios, si encontraran las esporas con subbacterias, que podrías encontrar. Uno solo no debería darte muchos problemas, pero ellos nunca van solos ya que son como las cucarachas, donde cabe uno, caben cien, se mueven bajo tierra para agarrar a sus presas desprevenidas, y una vez te muerden ya no te sueltan. O sea, miles de afilados finos y pequeños dientes para rober tu carne, y a veces meterse dentro tuyo para comerte desde dentro. Pueden ser fácilmente eliminados con una ráfaga de disparos o una granada, y hasta si tienes algo de habilidad podrías matarlos de un pisotón, pero no es recomendable hacer esto. Como saben, pueden ir bajo tierra, así que mucha suerte con verlos venir, porque la peor cosa que te podría pasar en un campo tan alocado como es la guerra, es que tus enemigos vengan por debajo. Así que si te gustan las pirañas, agarras a tus enemigos en manada, y vides metro cincuenta, entonces los devoradores son para ti. Orgamantes Estos siempre suelen venir en las primeras olas tiranías, bajan en cantidades tan grandes que cubren los cielos totalmente, y aunque las defensas orbitales sean capaces de destruir una vasta mayoría de ellos, siempre tocarán tierra. Los Orgamantes, las unidades de vanguardia tiranía y la carne de cañón principal, son unos tiraníos que con una apariencia muy aterradora, con cuerpos de velociraptor y cuchillas de mantis que salen de sus hombros, con otros brazos más pequeños para sostener sus armas en el caso de los termagantes, que serían su versión para peleas de distancia. Estos, como todo tiranio, vienen en sus grupos masivos, y pelear a cuerpo a cuerpo contra ellos a menos que sean un astartes, no es nada recomendable. Son cansadores natos, con un solo pensamiento, matarte, para después comerte a ti y a todo tu planeta. Tienen con metabolismo muy acelerado, por lo que siempre van en búsqueda de nuevas víctimas, y no se detenerán hasta estar muertos. Eso sí, una vez su generación ha muerto, la siguiente ya está más que lista para nacer, y bajar al planeta a consumirlo todo. Las gárgolas son las primeras unidades que uno puede ver en el campo de batalla. Suelen llenar los cielos con sus números, tanto que no puedes observar las nubes cuando ellos están presentes. Rompen las defensas con sus ataques aéreos masivos, bombardeando tantos soldados como puedan hasta que los tumben. Huir es lo último que debes hacer contra ellos, ya que son depredadores especialmente contra seres en estado de pánico, así que si decides correr de ellos, te van a agarrar con sus garras, te tomarán por el aire, y te dejarán caer al suelo, una vez tengas la suficiente altura. Tienen un cuerpo compacto y de un metro de largo, el cual le permite escurrirse por las ventilaciones y espacios reducidos, para seguir su cacería en los interiores, naves o esconderse de unidades más fuertes que ellos. Son algo frágiles en comparación con otros organismos, pero su velocidad y capacidad de combate a distancia no tienen nada que enviarle a los mejores guerrillas de la guerra imperial. Si quieres sobrevivir a ellos, será mejor que no entres en pánico, y si uno intenta agarrarte, lo me vas a recordar es golpearlos, así podrás garantizar tu supervivencia. ¡Ay, pero qué pinche mierda fue eso! Ese era un remuerto, y se alimenta del miedo de sus víctimas. Se debería llamar pinche acosador sexual de porquería, me dio unos arrimones bien pinches golosos. El parásito de Mortrex A primera vista parece una gárgola más grande, pero amigo mío, son mucho peor que eso. Los parásitos de Mortrex tienen ese nombre debido a que ese fue el primer mundo en el que fueron vistos, y tenemos demasiada suerte de que no sean muy comunes que digamos. ¿Ves esos aguijones que tiene? Muy bien, ellos usan estos para atacar a sus presas y dejar huevecillos dentro de tuyo, de donde emergerán pequeños devoradores. Cada víctima que cobran añade muchos refuerzos a sus filas. Solo le tomó dos semanas devorar el mundo de Mortrex con esta habilidad, siendo que ni los tanques más blindados podrían resistir contra sus colmillos y agujas. Créeme, no quieres encontrarte con uno de estos y mucho menos ser alcanzado por uno de sus aguijones. ¿Recuerdas que tienes que los devoradores te comen por dentro? Bueno, ya sabes cómo entraron en primer lugar. No, 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 disculpe señor, de verdad no lo vuelvo a hacer, solo estaba pidiendo. Los Guerreros Tiráneos son uno de los depredadores más completos de la galaxia. Están equipados con varias bioarmas tanto cuerpo a cuerpo como de distancia. Son al menos tres veces más grandes que el humano promedio y tienen una fuerza brutal. Los Guerreros Tiráneos son la primera unidad vanguardista de élite de los tiráneos, capaces incluso de liderar a los grupos de orgamantes a su alrededor. Son rápidas y muy poderosas. Tienen cuatro brazos, todos sosteniendo un arma diferente. A veces tiene bioespadas, sus garras de mantis o biocañones con la suficiente potencia de destruirte de un solo ataque. No importa qué arma lleven, son un enemigo muy peligroso y completamente falto de piedad, el cual te destruirá la mínima que le das la oportunidad. Y aunque no lo parezca, los tiráneos no son criaturas tontas para nada. El guerrero tiráneo es capaz de analizar a su enemigo y descubrir puntos débiles o patrones de ataque. Como el buen Makoranga, mientras más tiempo los dejes vivos, peores serán. José María se casó con María y José y tuvieron dos hijos. María y José los mandaron a la escuela de San José, pero María nunca iba y José nunca fue porque cuando cosieron los 17... Los Gene Stealers. Estos marranos se podría decir que son de las peores cosas que le podrían pasar a un planeta humano. De hecho, hasta creo que solamente existen para hacernos la tarea más difícil, ya que realmente no fastidian a ninguna otra facción tanto como a los humanos. Los Gene Stealers nacen con el único propósito de preparar un planeta para la mente enjambre, siendo que los invaden desde dentro. Poco a poco ganan poder hasta que lo dejan así sin defensas para que los tiráneos comen rico y sigan adelante. Tienen una habilidad psíquica la cual es infecciosa y permite a los infectados ver al Gene Stealer como un humano más, con cual se pueden reproducir y ya saben a dónde voy. Sí, hasta esta cosa la ponen y nosotros no. Van generando crías con las generaciones, siendo que al principio son como que híbridos tiranios humanos, pero ya para la cuarta generación son casi 100% humanos puros, pero con el gen del Gene Stealer dentro de ellos, listos para ir a la sociedad, escalar en poder y tumbar todo desde dentro. Una vez listos su patriarca, el primer Gene Stealer hace el llamado psíquico para que vengan la horda tiranía y baje a comer. Eso sí, una forma muy fácil de descubrirlos es preguntándoles cuántos brazos tiene el emperador, a lo cual por alguna extraña razón siempre responde que tiene cuatro brazos. Una vez llegan a eso, tú los matas y ya está. El dispositivo de Bluetooth está conectado sucesivamente. Neurogantes. Estos tiranios a primera vista parecen los típicos orgamantes pero con un recolor, a lo cual a mi obvio estás equivocado. Verás, la mente colmena sin duda es muy poderosa, pero tiene un límite en su señal cináctica, a lo cual trae neuronidades las cuales repiten sus órdenes a toda la colmena esparcida por la galaxia. Digamos que la mente colmena es un router de wifi gigante y los neurotropas son repetidores de dicho wifi. Bueno, eso es lo que los Neurogantes son. Pequeños repetidores móviles que van en grupos mandando señales de la mente colmena. No son muy poderosos pero con los números correctos hasta podrían llegar a matar fácilmente a un Space Marine. Así que, mucho cuidado amigo. Progenie de Mantifex Estas cosas, la progenie de Mantifex es simplemente horrible desde mi punto de vista. ¿Se acuerdan de los devoradores y las pirañitas terrestres? Ya pues, esto se podría decir que son su versión titán. Tienen una retorcida musculatura serpentina la cual les permite mover esas velocidades que no son de Dios. Atraviesan muros defensivos y se deslizan entre los cadáveres y sus enemigos con una facilidad de horror. Pero lo peor es que como sus versiones en miniatura son capaces de moverse bajo tierra siendo que te atrapan y devoran desde abajo donde no los ves venir. Su arma más letal es el Pánico y Confusión el cual usa para acabar con escuadrones enteros en segundos. Tienen la capacidad de ver toda luz dentro de la tierra y sentir hasta la más mínima vibración por lo que no hay donde esconderse de ellos. Siempre te encontrarán y una vez lo hagan será su aperitivo. Bioboros y aeroboros Estos dos son prácticamente lo mismo por lo que decían poderos en la misma sección. Son la artillería pesada de los tiranios. Vomitan y disparan con sus cañones de carne sus minas esporas hacia sus enemigos o al campo de batalla dejándolas flotar libremente hasta que entren en contacto con el enemigo o sean atacadas y exploten escupiendo muerta todo lo que se esté cerca. Son unos tanques de dos metros de largo y dos toneladas de peso vivientes con una coraza alucinantemente fuerte y resistente y muy rápidos en el caso de los aeroboros. Almacenan estas minas esporas dentro de sus cuerpos y las disparan a través de los espasmos de su cuerpo siendo que el mismo tiranio trae las mezclas químicas en su interior haciendo que las esporas al explotar suelten ácido metralla o gas venenoso sea lo que sea que necesite en el momento. Un enemigo de pesadilla sin duda alguna y peor aún cuando está volando encima tuyo. Las esporas están también vivas. Las esporas también están vivas y tienen un mecanismo de autodestrucción ante la proximidad de un ser no tiranio por lo que incluso si fallan el tiro el periódico está muy lejos de acabar siendo esta una gran demostración de la adaptabilidad tiranía. Piroboros Estos de aquí aunque se parezcan mucho al tiranio anterior cumplen una función totalmente diferente. Los piroboros son los encargados de ir consumiendo al enemigo aún en combate buscando las piezas sean carno mineral más exquisitas del planeta esto para acelerar y o empezar el sistema de adaptabilidad del enjambre o dar más información a la mente colmena. Ellos pueden ir eternamente comiendo sin hartarse y solamente se detienen cuando algún desafortunado entre en combate con ellos soltando flamas ardientes a todo aquel que ose acercarse de más. Aunque su alcance es bastante limitado este puede abalanzarse contra ti y morrerte y treme. Nada es capaz de contener sus colmillos están especialmente hechos para comerse todo en el planeta así que si son capaces de comerse una armadura de Space Marine exterminador o los minerales más resistentes del planeta tú no serás más que un flan para ellos e incluso si logras matarlos este tomará venganza mezclando todos los químicos dentro suyo y explotará para así llevarte con ellos y no podrás informar a nadie de cómo lo mataste sin duda una criatura hecha para las guerras más inclementes Haruspex si los anteriores eran comelones estos son la gula encarnada los Haruspex son el mayor consumidor de la mente enjambre siendo uno solo capaz de acelerar el proceso de consumo de un planeta hasta 10 veces mucho más rápido estos van comiendo todo lo que se encuentran y una vez se llenan van a la piscina de biomateria más cercana que tengan y lo vomitan todo ahí para ir por más son usualmente usados como unidades de retaguardia apareciendo ya en el final de la conquista tiranía para acabar con las últimas defensas planetarias y empezar con su banquete pocos han sido capaces de enfrentarse a un Haruspex ya que son capaces de devorar un pelotón entero altamente armado en menos de 10 segundos usando las tantas garras lengua que tienen como si fueran sapos comiendo moscas solo que en vez de moscas están comiendo super guerreros solo huyendo tienes alguna posibilidad de sobrevivir a él duro si fueras muy grande como para comerte de un bocado sus miles de garras vocales te destrozarán quitarán puré en milisegundos dejándolos listos para el siguiente aperitivo y con este terminamos la lista de los medianos y pequeños estos son una especie rara incluso entre las especies raras tiranias un ser psíquico el cual ataca con tormentas de poder disforme su mutación ha degenerado su cuerpo de 3 metros haciéndolo sumamente frágil pero increíblemente poderoso psíquicamente hablando teniendo un cerebro que pesa 500 kilos y es solamente asustinido por sus energías psíquicas de cualquier otra forma estos simplemente caerían y morirían y si también sirven como routers para la gran fuente de wifi que es la mente de enjambre tienen autoridad sobre las flotas de enjambre por lo que tienen un gran sentido de autopersevación y usarán a todos los tiranios a su alrededor como escudos de carne de ser necesario si es que alguien puede penetrar sus defensas psíquicas pero también poseen un ataque devastador siendo capaces incluso de destruir a los más grandes tanques los titanes de guerra solo con sus poderes psíquicos aunque se pueden quedar sin energías y morir por lo que mientras no estés dentro de su alcance inmediato estos no harán nada puesto que tienen una naturaleza sedentaria para conservar sus energías el mayor tiempo posible no preocupándose por nada salvo lo que pase dentro de su rango de acción inmediata así que mientras te mantengas lejos de ellos te debería ir relativamente bien y con esto llegamos al final de la parte de este video sé que es un poco cortito pero trae me va a valer la pena una vez esté completo ya que las unidades grandes y las unidades especiales son mucho mejores y más aterradoras una vez subido descansaré un día y empezaré con el siguiente ya de las unidades grandes muchas gracias por ver este video y perdón por no subirlo antes de verdad que quise pero me enferme demasiado fuerte y recién hoy en día me dio con las fuerzas de clavar una vez más además si vieron mi video anterior verán que estoy un maldito ahí pero ahora ya estoy como más fuerte así que sin más que añadir yo soy la rata albina y que el emperador nos ampare contra la mente enjambre y lo siguen los y lo siguen la gente y lo siguen la gente